Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión número 20 de la Comisión Idilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, colegiada con derechos humanos, igualdad y respeto y asuntos de la niñez. Siendo las 11 con 43 minutos del día 21 de octubre del dos mil veintidós, damos por inicio a esta comisión. Por lo cual, le pido al secretario relator de esta comisión, a la regidora Susana, de la orden del día, por favor. Sí, muchas gracias. Con permiso, compañeros. ¿Tomamos lista de asistencia primero? Sí. María Dolores Aceves González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Karina González Pérez. Oscar Ornelas Martín. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Ramón González González. Presente. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Estamos siete de nueve, por lo tanto, hay por un legal. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los siguientes, a los asuntos agendados. Claro que sí, con su permiso. Primer punto, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, revisión del acuerdo legislativo número 819, diagonal 50, no, 63, legislatura, diagonal 22, mediante el cual se exhorta al municipio para que en la medida de las posibilidades se lleve a cabo la creación del área municipal de atención a personas con discapacidad. Cuarto, puntos varios. Quinto, clausura. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto. Tercer punto, revisión del acuerdo legislativo 819, 63, diagonal 22, mediante el cual se exhorta al municipio para que en la medida de las posibilidades se lleve a cabo la creación del área municipal de atención a las personas con discapacidad. Gracias. Le doy la bienvenida aquí a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual se hace esta comisión colegiada. Por el acuerdo legislativo único, se expide atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del estado de Jalisco para que en medida de sus posibilidades lleven a cabo la creación del área municipal de atención a las personas con discapacidad, considerando que al frente de esta se encuentre una persona de este sector de la población. Adelante. Muchas gracias. Pues bien, yo creo que la respuesta que podríamos dar a ese exhorto es que en el municipio de Tepatitlán, desde la administración 2015-2018 del doctor Héctor Hugo Bravo, se dio la creación de la coordinación de gestión incluyente, siendo una de las primeras en todo el estado de Jalisco, de hecho sirvió para modelo para algunos otros municipios que pidieron la colaboración de esa dependencia, para ellos también abrir una coordinación o una jefatura de personas con discapacidad. Entonces yo creo que la respuesta a este exhorto sería esa, que en Tepatitlán ya se cuenta con una coordinación de gestión incluyente. Y que así como lo requieren que sea presidida por una persona con discapacidad, pues Cristian está al frente de esta coordinación. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Entonces, por lo cual, pues estamos cumpliendo ya con este exhorto. Yo creo que no hay manera también así como de regresárselo a la jefatura, pues tampoco, porque está todo al 100% cumplido, este exhorto, por lo cual les pido levantar su mano si están de acuerdo con el… Ay, perdón. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en que está ya todo terminado. Que se responda de esa manera. Que se responda de esa manera, sí. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto. Claro que sí. Punto número cuatro, puntos varios. Como no hay punto vario, ¿o alguien tiene alguna… No. ¿Algo que aclarar? Seguimos con el siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las once cuarenta y ocho del día veintiuno de octubre, damos por terminada la sesión número veinte de la Comisión Idilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, colegiada con derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez. Muy buenos días. Muchas gracias por su atención.